Señora Acosta Naranjo, quisiera preguntarle si usted vio otro momento en el que AMLO se mostró muy egocéntrico y soberbio. Sí, claro. Muchos, no uno. Pero le recuerdo a los públicos. Que prendan las telas a las 7 de la mañana. Le recuerdo a los públicos cuando él dijo en el Zócalo, soy políticamente indestructible. Y cuando dijo, soy un rayito de esperanza. Ay, Dios mío. O sea, él, es como la idea del diamante, yo soy el diamante. Esa es una mamada, perdón. Cuando él dice todos los días que quien no opina como él, él es el que impulsa el pensamiento único. Está cañón lo del diamante. Él dice, quien no piense como yo es traidor a la patria. O sea, él es la patria. Y todos los demás que somos. Y yo creo que la riqueza de México es que México es plural, diverso. Que hay gente que piensa de una manera y otra gente piensa de otra. Y eso en vez de mirarlo como un mal, debe de ser visto como una riqueza nacional. Que el país sea plural, diverso. Debemos de oponernos al pensamiento único. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos nos podemos equivocar y entre todos tenemos que sacar a México. Él en vez de llamarnos a los mexicanos, ya no es candidato. Es el presidente de todos y el país está viviendo problemas durísimos en seguridad. Bueno, basta que la gente salga y vaya al mercado para ver a qué humo están las tortillas. Cómo subió el tomate, la cebolla. Vayan a la gasolinera para ver que sí hubo gasolinazo. A ver, tú sabes mucho de esto. Ok, tienes razón porque es la realidad. Yo votante indeciso que ni Pi, ni Pan, ni Perredén ni Morena, y los otros me valen madre. No sé todavía por quién votar. Indeciso. Voto duro de Morena. Le cuesta, paga 20 pesos el kilo de la tortilla. Él le echa la culpa a Peña, pregunta uno, y perdona a Andrés Manuel. Y yo digo, puta, 20 pesos el kilo de tortilla, chingue a su madre López Obrador, no voy a votar por él. ¿Así funciona el voto duro de Amlovers o cómo está el rollo? El voto duro de Andrés anda en alrededor de 15 millones de votos. Mucho otro voto es un voto que fue por molestia con la situación que vivíamos. Y además tenían razón, ¿eh? Sí, claro. No estábamos bien. No, no, no. La gente que votó, por eso nosotros no podemos ofrecer regresar al pasado. Ese es un grave error. Nosotros no queremos restaurar lo que estaba mal. Nosotros tenemos que construir un mejor futuro. Y por eso sí tenemos que trabajar en propuestas y en ideas que permitan esperanzar a la gente de que puede haber un país mejor, que no queremos regresar al pasado, que hay que defender lo que en el pasado estuvo bien y hay que desechar lo mucho que estuvo mal. Defender en el pasado que estuvo bien el INE, el INEGI, la Comisión de Derechos Humanos anterior. Muchas cosas eran mejor, pero hoy muchas cosas se empeoraron. Y entonces tenemos que construir futuro, no restauración del pasado. Y por eso tenemos que trabajar ahí. Y sí, hay millones de mexicanos que pueden cambiar su voto. Yo estoy seguro. Los 15 millones de Andrés votó duro, pagando 20 pesos el kilo de la tortilla. ¿Pueden cambiar? Sí, claro. Y gente que no quiere la militarización. Sí, pueden cambiar. Porque hubo gente que él ofreció que iba a retirar a los soldados. Él nunca ofreció que iba a perseguir migrantes. Él nunca dijo que iba a menospreciar a los niños con cáncer. Él nunca dijo que iba a destruir al INE. Él dijo muchas mentiras y mucha gente votó también por esas propuestas. Y hoy se sienten desilusionados. O sea, mucha gente que se siente demócrata o de izquierda, yo les digo, ¿qué hacen ahí? ¿No te da pena Alejandro Encinas, Pablo Gómez? Sí, claro. Estar apoyando la militarización. Imagínate. Darle el poder al ejército. Pablo Gómez no fue a la marcha del 2 de octubre. No, nosotros venimos de la lucha del 68, del 71, de luchar por las libertades, contra los fraudes, contra Bartlett. Allí sí hay pruebas de que pensaban en contrario. Porque hay videos. Claro. Basta ver el de Bartlett, que es el más representativo. A toda esa gente hay que hacerles un llamado a que si tenemos un poquito de compromiso con este país, no nos quedemos callados. Y luchemos por lo que vean sido nuestras ideas. Bueno, ya tienen negocio, ya tienen trabajo. ¿De veras puede más el sueldito ese que una historia de vida y de principios? ¿De veras? Nos tenemos que ir. Pero, vas rápido, ya son las 11, 2 horas, lleva el programa. Pero está muy interesante y la gente lo está disfrutando muchísimo. Tenemos otra pregunta que también me parece muy interesante, del usuario MDR37. Pregunta, Guadalupe, ¿en qué momento le dejó de creer a AMBLO? Porque sí le creyó algún día, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Como muchos, ¿no? Por eso hay divorcios. Y no, pues te quedas casado toda la vida. O sea, que todo mundo podemos cometer algún pequeño error. Y sin duda el mío fue pensar que de veras luchaba por los pobres, que de veras quería la democracia, que de veras quería el federalismo. Hoy te das cuenta que no es así. Yo, básicamente, tuvimos muchos problemas y muchos desencuentros. Si ven el libro y mi capítulo, ahí relato varios de estos desencuentros, para que no me digan que lo estoy diciendo hoy, sino que lo dije y se lo dije cuando él era el jefe del movimiento y le teníamos que decir no. No es cierto que todo mundo nos callamos primero. Pero yo, básicamente, hoy, en este momento, estoy más que indignado. A mí sí me puede lo de la militarización. Y a mí sí me puede que se quiera destruir al INE. Y mi esposa tuvo cáncer, va saliendo de su cáncer. ¿Cómo no me va a doler que él diga que hay medicinas contra el cáncer cuando es una mentira? Y miles de gentes no tienen para comprar porque son carísimos. Claro. Nosotros pudimos salir adelante. La mañanera es pura simulación. Tú comparas lo que dice en la mañanera con lo que hace a diario. Bueno, tenemos que ir con los hechos y los datos duros. Creo que es momento de que mucha gente entienda que no es una responsabilidad solo de los políticos. Rescatar al país es responsabilidad de todos. Si tenemos malos partidos y malos políticos es porque también hay mala sociedad. Participan poco. Y no basta tuitear. No basta un WhatsApp. Tenemos que poner un poquito de nuestro esfuerzo para contribuir a rescatar a México. ¿Tiene fecha tu ruptura? Sí, fue mucho más en el 2006 cuando le dije que no, cuando él quería que impidiéramos la toma de protesta de Felipe. Yo le dije que no. Por ese incidente. Lo digo, sí, por ese incidente. Porque yo estaba apoyando que hubiera recuento y eso lo respaldé. Sí, la huelga de hambre. Pero hubo un momento en que el tribunal resolvió. Y una vez que el tribunal resolvió, él dijo, vamos a impedir la toma de protesta. Y yo le dije, no. ¿Por qué? Le dije, porque ya te apoyé mientras había un recurso legal. Teníamos derecho, estábamos en un juicio. Pero ya resolvió el tribunal y ya hay presidente. Y eso que tú propones es golpismo. Y yo no soy golpista. Yo aspiro a ser demócrata. Claro. Y eso se lo dije delante de 40 agentes. No se lo dije solo. Hay muchos testigos. Y votamos. Perdí. La mayoría le hacía caso. Esa fue la definitiva. Esa fue la que más me convenció que no era demócrata. Y el gabinete legítimo que cobraba 50 mil pesos al mes cada quien. ¿Tenían oficinas? Claro. Estaba en San Luis Potosí. Pero ahí que había todas las secretarías. Sí, en Querétaro. Y el subsecretario. Se pusieron en otras oficinitas, pero ahí le decíamos los pinitos. Ahí era donde estaban y cobraban. Y no hacían nada. Pues, ¿qué podían hacer? No hacían nada. ¿No? Es una situación. Tuvimos muchos desencuentros. Me puede mucho que una larga lucha. Porque ahora nos echan la culpa de que todos los izquierdistas somos como él. Y no yo soy un socialdemócrata que cree en la democracia. Cree en las instituciones. Cree en el libre mercado. Pero también cree en la justicia social. En el combate a la pobreza. Claro. Eso también creo en él. No he renunciado a eso. Nada más que no creo en las becas. Yo también. Creo que se haga trabajo productivo. Que haya un empleo bien pagado. Garantías sociales. La socialdemocracia no es esto. No. Este es de derecha. Andrés es de derecha. Populista. Absoluto. No tiene nada. Se parece más a Bolsonaro. Se parece más a Trump. ¿Quiénes eran sus amigos? Claro. Pues Trump. No Biden. Eso nosotros vamos a durar muchos años. Porque mucha gente nos está estigmatizando a gente socialdemócrata por Andrés. Y yo les digo, por favor, no. No piensen que todos somos así. O sea, que no somos iguales. Y yo creo también en la gente que cree en pensamiento de centro y de derecha. Son seres humanos. Tienen derecho a tener un pensamiento. Y en vez de que nos veamos como enemigos, todos somos mexicanos. Y eso le da riqueza al país. Claro. El de derecha tiene legítimo derecho. Y hay muchos de derecha demócratas. Y hay muchos de derecha fascistas. Claro. Y yo con el fascismo no voy. Pero tampoco con este populismo autoritario de Andrés. No, no, no. Espérate, espérate, espérate un momento. Andrés es fascista. Mira lo que pasó con ustedes, con tu comunidad. Qué barbaridad. Conmigo. Contigo. Sí, pero, a ver, ¿qué gobierno que tiene el ejército en las calles no es fascista? Pregunto. Claro. Y el que dice, y el que quiere destruir a la oposición, y el que quiere destruir los órganos autónomos, el que ataca a la UNAB, al CIDE, a los investigadores. A las mujeres. Quien pelea, a las mujeres, a las feministas, a las víctimas, a las madres que andan rascando la tierra para encontrar a sus hijos, no lo recibe. Exacto. Este no es de izquierda. Imponiendo universidades. Este es un autoritario populista. Sí, sí. Y a eso necesitamos juntarnos los demócratas de izquierda, los demócratas de centro y los demócratas de derecha, para enfrentarlo y derrotarlo en 2024. Porque para el 2030 a lo mejor no hay país, y a lo mejor ni elecciones hay. No es de aquí hasta el 30, como te dicen algunos. No, espérame, yo no me quiero esperar. Yo tampoco. Otros ocho años más. Sí, no, yo tampoco. En el 2024 hay que sacarlo. Y una vez que tengamos garantizada la democracia en este país, que cada quien vuelva a su lugar. Ya con una democracia. No queremos estar juntos toda la vida. Pero en este momento la unidad es indispensable. Tenemos también un comentario de Gracia Inés, que dice, Berito, dile al señor Acosta Naranjo que es un orgullo que sea sinaloense. Y el usuario B. Ramírez W. pregunta, ¿es cierto que todo el modus operandi de AMLO funciona como una secta? ¿Puede dar más detalles? Sí, sí funciona como una secta, con una cosa que se llama OMERTA, un pacto de silencio. Porque la gente que está ahí cerca no quiere decir lo que vive.